Willy Ochoa, candidato a diputado federal por el Distrito 6, visitó la Sociedad de Producción Rural San Juan de las Pozas para reforestar junto con los habitantes partes de este lugar, en el que se busca la urbanización no llegue y para el cual se tienen muchos proyectos, por lo que los habitantes agradecieron el amable gesto del candidato. Nos preocupa mucho el crecimiento de la mancha urbana porque aquí existe una fauna y flora silvestre como venado el armadillo, zorros, muchos tipos de aves, reptiles que están en ese peligro, se están refugiando en esta zona porque se están alejando del crecimiento urbano. Estamos tratando de desarrollar un proyecto ecoturístico que tenga como primer objetivo el apoyo a la reforestación y a la preservación de la fauna y flora del lugar. Estamos muy contentos por el contacto personal que tuvimos con el candidato, es muy distinto de repente la imagen que se tiene de un proyecto político a la persona. Estamos a la mejor disposición de trabajar y ir de la mano juntos con él en su proyecto ecológico. Por lo que el candidato del PRI verde ecologista se comprometió para llevar este gran proyecto a los candidatos a presidente municipal y gobernador del estado de su partido. A su vez, hizo el compromiso de ayudar a quienes buscan conservar este lugar natural. Nos estamos dando cuenta que es un proyecto de largo alcance, que es un proyecto muy consistente, muy consolidado, pero que viene y que se organiza con parte de los pobladores, de la sociedad civil para que haya una protección al medio ambiente muy importante. Yo me estoy comprometiendo ahorita con ellos a que el candidato a presidente municipal y el candidato a gobernador llevemos de la mano este proyecto. Se me hace un proyecto muy importante, que haya también un beneficio para los pobladores, que haya valores agregados que estamos descubriendo en este gran proyecto de este parque ecoturístico.